... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Bueno. ¿Todo bien? No hay más AFIP. No hay más AFIP. La gente cree que no les cobra más impuestos. Hay más impuestos. No, la gente dice, no hay más AFIP, no hay más impuestos. Ya vamos a hablar. Es lo mismo. Pero lo que me enteré, me llamó la atención. Se simplifica mucho la gente. No hay más AFIP, no cobra. ¿Cuánto ganaba la persona que conducía la AFIP? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? 30 millones de pesos por mes. Es casi una obscenidad. Ahora les van a poner un sueldo similar a lo que gana un ministro, 4 millones. Pero la AFIP, según lo que dice el gobierno, se había transformado en una caja de aprietes, ¿no? A un nivel, no el nivel común, pero el nivel más arriba. Yo no sé si es cierto o no. Lo ha dicho el comunicado oficial de Presidencia. Juanca, hoy nos damos el gusto de tener dos invitados que hace tiempo queríamos invitar. Así está con nosotros Gabriel Noguera. Gabriel es médico gastroenterólogo. Y también está Daniel Di Lorenzo, que la semana pasada estuvo festejándolos el centenario del apellido Di Lorenzo relacionado con la profeta. El centenario. Yo no lo conocía a tu abuelo, pero Arquímedes fue un personaje. Tu viejo fue un personaje tremendo, ¿no? Giuseppe fue parecido. ¿Vos lo conociste? Sí, fue parecido. Yo tengo fotos de Giuseppe andando en bicicleta, andando en la ruta a Mendoza haciendo un asalto fingido, cosas así. No, no haciendo pesas, no tenés esa ciencia. Esa no la tengo. No, esa la tengo que buscar. Bueno, buscarla. Un asalto pesa, tenía uno. No, no, terrible. Terrible. Bueno, ya nos vamos a contar la historia de los Di Lorenzo, ¿no? Peinado al pelo. Fue la primera publicidad que tuvo el nuevo diario en San Juan. Hace un año al pelo. Era así. Es así. Muy bien. Juanca, ¿cuál es el tema del día? El tema del día es este anuncio que hizo el gobierno que disuelve la FIP. Lo que parece ser una noticia que se disuelve la FIP, no hay más impuestos. En realidad hay un cambio de organización por parte de la FIP para crear un control de agencia de recadación, que va a ser la DGI, la vieja DGI, y la aduana que va a seguir siendo el control aduanero. Lo que quieren reducir, por un lado, es la carga pública. Ahora se va a llamar ARCA. 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 ¿Qué? Las ARCAS del Estado. Que son las siglas del control de recaudación y control aduanero. Pero aparte lo que se quiere es cambiar un poco este sistema de... Digamos, tenían plus premios que llegaban a lo que decías vos, sueldos de 30 millones, que era a nivel nacional, pero en las provincias también muchos de los empleados llegaban a 10, 12, 15 millones de... Los directores, los miembros del directorio cobraban 16 millones. Y aparte todos los que habían asumido en el 2003, también se los va a sacar de la FIP, pero la idea es que salgan también del gobierno nacional. Lo que yo pretendo, pretendo, es simplemente una aspiración, es que si el Estado quiere repartir el dinero al que le ingresan, 100 cajas distintas que lo haga, pero que a nosotros nos cobran un impuesto, dos impuestos unificados, aunque sea la suma de todos, yo creo que no lo hacen porque se van a dar cuenta que en algunos casos supera el 100% el impuesto. Y esto es así. Entonces cuando lo unifiquen se van a dar cuenta que las barbaridades que se están cobrando. Hay impuestos de cosas inexistentes absolutamente. Bueno, pero una buena cosa sería que se avanzara, porque no alcanza con decir, mira, vamos a cerrar este organismo, vamos a sacar menos, echar gente de acá o echar gente de allá. Esos son seres humanos que quedan sin trabajo, dependientemente de que sean o no necesarios. Pero lo que estamos necesitando es una reforma de un país que ha estado viviendo para pagar impuestos o no pagar o evadir impuestos, para mentirle al Estado, para que el Estado hacía como que nos cobraba, hacía todo. Esto pasa, esto es lo que debe cambiar. Sí, pero aparte, hay de otra parte que es, por ejemplo, la AFA han decidido, como no podían hacer la intervención, Bueno, eso es vengarse. Porque querían hacer la intervención de la AFA, pero cuando vieron que Argentina podía quedar fuera del Mundial o al menos no jugar un par de partidos de eliminatoria, con lo cual, te perdonan muchas cosas, pero que le toques al campeón del mundo, la gente no te lo iba a perdonar. Pero sí, por ejemplo, había excepciones impositivas que le había dado Alberto Fernández y las dejaron de lado y volvieron otra vez al esquema que tenía Néstor Kirchner en donde la AFA paga impuestos normalmente. Yo creo que hoy el fútbol es un espectáculo. Uno de los principales espectáculos del mundo. ¿Por qué no va a pagar impuestos? Así que bueno. Patricia Moreno. El fiscal Pedro Martín ha comenzado una investigación porque informó que ya llevan más de 100 denuncias de una estafa nueva, esta vez la empresa ECOGAS. A través de una cuenta de WhatsApp, les llega a los usuarios WhatsApp diciéndoles que tienen una rebaja entre un 20% a un 25% en torno a la tarifa. Muchas de las personas, la mayoría de estos 100 damnificados son jubilados, que trataron de tener este beneficio. El problema es que al acceder, poner el número de usuario, mandar también una serie de códigos, luego estas personas les vaciaron las cuentas. Ya llevan más de 30 millones y más de 100 damnificados en la provincia de San Juan, motivo por el cual, así como la estafa piramidal, se ha tenido que abrir una oficina especial para recibir estas denuncias. Yo recuerdo cuando Alfred Toffler decía que dividían andar y veles la vida y decía, por acá avanza la ciencia, por acá la tecnología, y muy atrás viene el Estado, la iglesia, todas las cosas vienen muy atrás. Hoy en día las estafas están demostrando que ellos van mucho más adelante que nosotros. Pero aparte de una gran mentira que muchas veces les quiso decir que el mercado te iba a regular todo. Si vos no defendés a quienes no tienen herramientas o no pueden o no quieren tener esa herramienta, se aprovechan los vivos y mal. Es así. Seguimos. Bueno, dentro de las informaciones, finalmente los apoderados de la lista de Cristina Fernández, entre lo que es la interna justicialista, han dicho que no está completa la lista del riojano, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, y empezaron a impugnar esa lista. Tenían hasta hoy para empezar a contestar en las primeras dos horas, contestar que iban a subsanarlo y tienen un par de días para que estén bien hechas las listas. Por ejemplo, un porcentaje muy alto, el 80% no tenía puesto el documento de quién estaba la lista. Una demostración que eso se hizo por teléfono a última hora tratando de llenar los cargos. Siempre, la interna partida ya se hace eso. Sí. Se ponen nombres y después veremos. Bueno, en la página 2 sale, como un recuerdo, lo que es la libreta que sale cada día, cuando San Juan produjo aviones. San Juan fue un fabricante importante de aviones. Se hicieron como 800 aviones en San Juan. Piper hizo varios modelos, desde aviones que eran para fumigar a aviones de transporte. Trabajaba muchísima gente ahí. Ahí en la calle Mendoza. En el Alcalde. 7 y 8, por ahí. Sí, sí, donde estaba el centro de aviación civil. Ahí donde estaba el centro de aviación civil. Después fue una fábrica de motos, hace poco tiempo. Sí. 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 Y realmente fue importante. Mientras duró, se acabó la promoción y se acabó el negocio. Pero trabajó mucha gente. Cerca de 700 era. Sí. Patricia. El subsecretario de trabajo de la provincia de San Juan, Franco Marchese, estuvo trabajando y ha avanzado en un proyecto que se va a anunciar dentro de pocos días, que es específicamente la regulación y el control de los chicos que están trabajando. Indicó que cuando asumieron, había un 10% de chicos en la calle trabajando, menores de edad. Hoy dice que a raíz de la crisis, la situación, esta cifra ha crecido. Él reconoció que hay muchos chicos que acompañan a sus padres a veces a hacer tareas que las pueden realizar siempre que están autorizados por los padres, que son trabajos menores que van aprendiendo oficios y demás. Esto no está prohibido. Mientras, no significa cargar un peso que sea excesivo o que estar en riesgo. Pero lo que están viendo es que hay muchos chicos solos en la calle a altas horas, algunos en, digamos, situación de mendicidad y otros trabajando en tareas que no deberían hacer porque van solos con un hermanito mayor, recogiendo basura o exponiéndose a peligros que realmente no pueden, de alguna manera, si alguien no lo denuncia, prevenir. Mira, nos habíamos desacostumbrado a esto, pero hoy en día te sentás en un café y vienen 18 personas. Aparecen de nuevo esas mujeres con niños chiquitos, niños que no tienen que tener más de 7 o 8 años. Esto está permanente en todos lados. Yo no sé si ese es profeso o no ese es profeso, pero nos habíamos desacostumbrado a esto. Como también aparecieron de nuevo los lavacoches en algunas zonas, ¿no? El horario de la siesta. El horario de la siesta, el horario de la noche. Entonces uno tiene que pagar por un lado, pagar por otro lado. Esa es la economía que hay. Los ajustes no son gratis. Johanna, ¿qué tenemos? Sí, este fin de semana San Martín logró una gran victoria. Se trajo un 3 a 0 contra Patronato de Paraná. Ya está definido cuándo jugará su último partido, que lo hará con Racing de Córdoba este domingo. Hay que tener en cuenta que la AFA ya comunicó cuándo se jugarán los reducidos, tomando en cuenta el 2 y el 3 de noviembre. Hasta este momento San Martín jugaría con gimnasia y tiro de salta. Todo el tiempo vamos a ir cambiando para ver con quién va a jugar, dependiendo obviamente del último partido. Pero este momento sería gimnasia y tiro de salta. San Martín tiene beneficio obviamente, así que jugaría en el Hilario Sánchez. Y si llegasen a empatar, pasaría San Martín a la siguiente instancia. Raúl Antuña tuvo en cuenta que tiene muchos, muchos tocados, por así decir, con el tema de amarillas. Entonces, allá en Paraná deseó jugar con varios suplentes y la verdad que le fue bastante bien. Esta victoria, más allá de sumar 3 puntos, es algo anímico para que el equipo llegue obviamente a jugar el reducido de la mejor manera. Dos cositas. La primera, hace dos fechas nosotros dijimos, esto no es normal lo que pasa en San Martín. No pueden tirar un penal a las manos del arquero. No se pueden pelear entre dos jugadores a ver quién se hace el gol en contra. A partir de ahí parece que hubo una reflexión bastante llamada tirón de orejas y las cosas empezaron a cambiar. Y de pronto de visitante pueden hacer tres goles, cuando llevaban cinco partidos sin hacer ninguno. Ese sí. Sí. Llama la atención. O sea que había equipo para hacer cosas mucho mayores. En segundo lugar, San Martín es el segundo equipo en puntaje. Sí, en la tabla general. Por eso tiene ese beneficio de jugar de local y obviamente también va, y tiene el beneficio, como digo, que si empatan pasaría a la siguiente intención. Claro, pero tiene el segundo punto, pero como está en la misma zona que el primero, no va directamente a una final. La primera está bastante, en la otra zona está bastante complejo quién va a ser el rival de San Martín de Tucumán. Hay varios que tienen el largo. Pero para una final y ahí es el primero de los dos ascensos. Y después del reducido llega el segundo de los dos ascensos. Pero el reducido es largo. No, son tres o cuatro partidos que tenés que ganar. Lo que pasa es que son todos complicados. Sí. Bueno, ¿quedó algo? Sí. Quieren desde Chile que dentro de un mes se abra el camino a Agua Negra. Obviamente están esperando ya por una cuestión de cambio, creen que van a ir muchos turistas. Los alquileres están un poco más caros que lo que eran los últimos años en dólares. Y están esperando que empiecen a ir. Porque mucha gente va a fines de noviembre, principio de diciembre a contratarse. Pasa un fin de semana y contrata para el verano. Por eso quieren que abra el camino a lo sumo un mes más. Claro. Yo digo, yo defiendo el camino a Chile como cualquier otro paso fronterizo. Siempre es bueno. Pero sería bueno que tengamos un camino para exportar hacia el mundo asiático o un camino de ida y vuelta. Pero este es un camino de ida en el verano que nos vamos nosotros a mojar los pies en el océano pacífico. Esta es la realidad. Ahora, ese es un camino que tendría que sostener los chiles todo el año o esos meses. Porque ese es el único beneficiario. Pero también falta promoción de la parte privada, ir a decir, vamos a venderle barrial, vamos a vender el Valle de la Luna. Es decir, también tenés que ir a vender un poquito allá. Me imagino que a algún chileno le va a gustar ir al Valle de la Luna. Sí, pero vos date cuenta, si estás viviendo al lado del mar y de pronto venís... Tan hartos del mar. Y venís al clima de San Juan en el mes de enero, diciembre, cuando está el camino abierto. Ojo, está hasta mayo el camino. Y te meten en una de las rutas sanjuaninas que están hechas pedazos. Claro, pero el camino está abierto por lo general hasta abril, mayo. Así que podés ir haciendo promociones. Lo que pasa es que no se les cae una idea. Están esperando que el Estado venga y ponga la plata para hacer todo ese tipo de cosas. Pero aparte también vino un turista chileno y lo detuvieron en el Encon en el control fitosanitario. No tenía dinero argentino de manera física. Entonces lo pusieron a un costado. Y ahí ha estado un rato hasta que tuvo que un sanjuanino que le dio vergüenza, le pagó los 2.000 pesos a este chileno y lo dejaron pasar. Nosotros tenemos una mesa de café. Que se reúne los sábados al mediodía en un café. De pronto entra una pareja de chilenos. Y dice, reciben acá chilenos y le dicen no. Entonces alguien nos quiere cambiar porque ya hemos recorrido todos los restaurantes. Nadie nos acepta los pesos chilenos. Y tampoco podemos hacer transferencias. No sé por qué. No sé cuál era el problema que tenían. Bueno, empecemos por organizarnos. Si queremos ser una provincia turística, pensemos por dónde poder entrar y poner un puesto de al menos de cambio de moneda. Sí, tenés que ofrecer servicio. Ojo Chile. El tema de las billeteras electrónicas. Por ejemplo, a raíz de este tema, la gente de la Secretaría dijo que, bueno, están viendo porque van a pensar cómo van a implementar que tengan internet el personal. En algunos casos, por ejemplo, los que vienen de turismo no pagan el peaje o no pagarían el fitosanitario. Son 10 autos, no te va a mover la aguja. 2 mil pesos, ¿no te imaginas? Ni le cobré el, y no le cobré el fitosanitario si viene con patente de apoyo. Claro, aparte lo dejas ahí al rayo del sol esperando. Ahí lo lógico es que no se le cobre. Pero vos decís que vayan a Barrial. Decía acá el descargado, no sé, el presidente de la Cámara de Comercio de Barrial, que el Banco San Juan no tiene todavía una sucursal en Barrial. Por eso te digo, el problema no es que esté el camino abierto y que vayamos allá, sino que acá no nos preparamos para recibir. Mendoza sí se prepara. Pero estamos hablando del banco donde el Estado tiene participación, no tiene un lugar donde la gente pueda sacar dinero. Porque cuando el cambio era conveniente, los chinesos llegaban hasta Mendoza. Ninguno se hubiese corrido a hacer un poquito más de kilómetros con alguna promoción que le diera de las tres noches una gratis. Algo. Claro, un beneficio, un atractivo. Bueno, ¿te parece que charlemos un poquito con nuestros invitados? Después volvemos a las noticias. Empieza. ¿Con quién comenzamos? Aprovechemos que está Gabriel. Le decía recién a Gabriel algo que yo creo que gran parte de las enfermedades modernas, que lo curioso es que empiezan a presentarse problemas en gente muy joven. O entran por la cabeza o entran por el sistema de gastrointestinal. O sea que mucho tiene que ver qué comemos, cómo comemos, en qué manera. O sea, creo que aparte de la obesidad, aparte de todos los problemas más graves. ¿Cómo ves esto, Gabriel? Yo creo que sí, que un poco viene eso y viene un poquito que venimos hace tiempo cambiando los hábitos nosotros acá en la provincia. Antes todos teníamos los horarios acomodados, todo el mundo desayunaba, almorzaba, merendaba, cenaba, dormía la siesta. Hoy en día estamos en una transición a donde vamos trabajando de corrido. Y nos empieza a costar reacomodar los hábitos. Además de los hábitos que tenemos, que no son muchas veces los hábitos correctos. Hoy se utiliza mucho esa corrección de hábitos para ir acomodando a las personas. Los hábitos que nosotros traemos son los que hemos heredado, de los abuelos, de los padres, la forma en que comemos, qué comemos. Y nos vamos, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos desacostumbrando, nos vamos tratando de acomodar. Te hago una pregunta que es elemental, pero que creo que sirve para ilustrar. Uno ve los norteamericanos, el desayuno tiene que ser fuerte. Y en base generalmente a cereales y a determinadas cosas. Ve lo que dicen el ayuno intermitente, que no hay que comer nada en el desayuno. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay que respetar los horarios de comida, o por lo menos cada tantas horas incorporar algo. Ahora, ¿qué es lo que se incorpora? ¿De qué manera se incorpora? No soy la persona idónea para decirlo, pero las nutricionistas trabajan muy bien en eso. Ellas son las que están trabajando a la par nuestra, reacomodando eso. Pero sí, por historia, nosotros tenemos la pirámide alimenticia invertida. Nosotros empezamos comiendo poco y terminamos comiendo mucho. A diferencia de... La comida fuerte es la cena. Exactamente. Y el desayuno suele ser la más liviana de todas. Por eso empezamos comiendo poco, terminamos, después nos acostamos, no tenemos esa pirámide invertida. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería lo ideal para la digestión? Con el sueño, digamos, dormir cuando uno... La cena, ¿cuántas horas antes sería lo ideal para que no interfiera en el sueño y en la digestión? Bueno, no sé si habrá un horario antes de dormir, no hay... no está estipulado, sino qué es lo que comemos. Por ejemplo, ¿carne es más complicado? Ahí depende de los alimentos, es cuánto trabajo le lleva a tu organismo digerirlo. Si consumes grasas, hidratos de carbono, cuesta mucho más digerirlo que proteínas. Por ejemplo, cuando uno come un bife magro, una verdura, la panza ni siquiera se distiende, no nos sentimos mal. Bueno, cuando tenemos una cena, una pizza, una pachata, un asado acompañado de alcohol y todas esas cosas, es cuando nos pasa factura. Y los domingos le metemos no menos 5.000 calorías todas juntas. Totalmente. Y nos vamos a dormir después. En vez de consumirlas y gastarlas durante el día. Es decir, durante toda la semana a lo mejor no tomamos vino, pero el almuerzo del domingo sí. Y le echás el salame primero, las empanadas después, el asado después. Y entre semana también, por ahí hay muchas reuniones. Bueno, esos son los que consiguen un crédito para comprar carne, ¿no? Bueno, veamos un poquito con Daniel Di Lorenzo. 100 años cortando el pelo, ¿no? ¿Cómo sería cuando llegó tu abuelo? ¿Cómo sería en San Juan acá la cosa? Y la pelujería clásica era elemental porque no tenían herramientas. Eran muy, muy básicas. Las tijeras, acero dulce, era, ¿cómo se llama? No era inusidable. Cada lastimadura era muy difícil. O sea, el abuelo tuvo las maquinitas estas, las 4-0, que un poquito más afiladas y te pegaba unos tirones, lagrimones, madre mía. Vos con esas maquinitas le cortaste el pelo a muchos concritos, ¿no? Sí. Yo me fui en el año 93 y me iba en el tren con la maquinita cortándole el pelo. Sí, sí. Y después vino tu viejo Arquímeda y metió la moda, el corte de navaja y el modelado, ¿no? En realidad... Todo le echabas de arco y quedaba con la cabeza dura, ¿no? Ahí apareció el marketing de los franceses. Empiezan a manejar todo este tema, el corte, el modelado de navaja, pero no eran simples peluqueros, ya eran profesionales. Que te vendían el spray, que el perfume, el lavado con el peinado, y sí, otro poquito más, el whisky. O sea, ya era todo. Y la manicura. Claro, escúchame. Empezó. Y cuando te ponían, ¿cómo se llama? Para hacerte el baño turco en el baño con esa macana de... Era todo un servicio que vos estabas hablando en el año 70, ¿no? Sí. Vos decís, oye, guau. Pero el primer diloresio que llegó acá no era el oficio de él en Italia ser peluquero. Sí, sí, sí. Sí, ya era peluquero. Ah, son 100 años en Argentina, entonces. Claro, en Argentina. Porque él llega en el año 24 y su nacimiento era en 1894. Vino con 30 años. Casado con su primera hija. Y ya era peluquero en Italia. Y ya era peluquero en Italia. Se instala... Hay dos versiones. Una en la... ¿Cómo se llama? La confitería del Águila, Mitre y Mendoza. Y la otra es la que conocemos, que es en la calle Mendoza, casi Santa Fe. Dicen que fue ahí. Esa no la hace. Hay peluqueros que ya llevan. El caso de los Di Lorenzo o el caso de los Gardela. Son peluquerías de tres generaciones y ya de cuatro casi, ¿no? Bueno, pero nosotros somos casi hermanos con los Gardela. Porque cuando fue el terremoto, la peluquería ahí en el parque, se asocian los dos hermanos Gardela, estaba Broncetti y mi abuelo. Y bueno, y ahí el Hugo se viene a trabajar con mi papá. Tenemos una foto espectacular que a mí me la prestó para el libro El San Juan que usted no conoció. Y yo le hice una copia y se la di a Hugo Gardela, al padre de Mario, al actual. Y la tiene puesta en el medio de la peluquería, ¿no? Para él esa foto es emblemática. Esa foto, guau. Y yo creo que mi papá es uno de los chiquitos que está por ahí por el costado. Ah, esa no la tengo. Esa no la tenés. No. No, esa no. Esas son las que está en la fundación. En la fundación tenemos como 30 fotos de los de Lorenzo. No, realmente. Ahí está toda la familia en el año 30. Esa sí la tengo. Esa foto, fíjate vos, eran barberías aparte de peluquería. Después se perdió el tema de la barbería y ahora ha vuelto. Pero es que hoy hablan de la gran moda. Me dice un cliente, pero que vos no sos barbero. Te digo, ¿qué? Lo que pasa es que yo no te puedo cobrar. Le digo, hacerte una afeitada me demora una hora. Le digo, ¿cuánto te tengo que cobrar la afeitada? Si te hago todo el... Lo que pasa es que el otro servicio es toda una ceremonia que no estamos para hacerla. Es mucho más marketing. Pero bueno, qué sé yo. Pero lo que era antes que te ponían los paños. Yo nunca llegué a esa etapa, no la conocí. Pero me decían que se ponían paños calientes para apontar la barba. Y que había gente que todos los días iba a la peluquería que lo afeitara. Sí. Y los otros días vino en Córdoba y me dice, mira, necesito afeitarme. Mira, yo te lo voy a hacer. Le digo, no te lo voy a cobrar porque te lo voy a hacer en cinco minutos y no es un trabajo de lo que... Yo no te lo cobro. Y cuando lo empiezo a afeitar me miraba debajo y decía, sí, está bien. No tengo la práctica, pero sabemos afeitar. Ya, no, pero hay barbería. Un par de corte y nada más. Y de pronto aparecen modas distintas. Yo me imagino lo que pensaría Hugo Gardela o lo que pensaría tu padre. Cuando ven chicos que se hacen cruces, se hacen cosas en la cabeza. Yo no los critico, pero no me gusta. ¿Qué quiere que te diga? A ver, cuando empieza toda esta moda, a mí me dicen, pero es que vos no estás a la moda, no te estás quedando. Mirá, le digo, vos dejame, yo soy un peluquero clásico. Yo voy a seguir la... Entonces es ahí cuando nace la peluquería de arriba, con una barra, con todo un estilo. Sí, está bien, el servicio puede ser de una barbería, pero la peluquería es clásica. Nosotros, yo hago cortes a navaja, todos los cortes. Bueno, pero hubo una etapa en San Juan y creo que todavía se mantiene. Sí. ¿Dónde era sinónimo de estatus ir a Di Lorenzo? Uy, ¿quieres que te cuente una anécdota? El chileno, ¿cómo era? Ah, y que trabajaba en Radio Colón. Román. Román decía que Di Lorenzo no entraba en la canasta familiar. No entraba, bueno. Tanto que, claro, era muy caro. Yo tengo fotos, por ejemplo, de Santos Álvarez haciéndose, alguien le está haciendo la uña mientras tu hijo le está cortando el pelo. Ahí iba a Escobar a cortarse el pelo, iban varios gobernadores. Sí, bravo. Habían empresarios de aquella época, Goranqui, que se iban a afeitar, claro, se iban a afeitar. Leopoldo Bravo se iba a a afeitar, Paolini se iba a a afeitar. Pero a Paolini no le cortaría el pelo, no le cobraría igual que a todos. Por supuesto. No tenía pelo. Sí. Se cobra lo mismo. Si el pelado le cobra a menos, se defende. Claro, se defende. ¿Cómo no me va a cobrar? Y tiene que estar dando ese tiempo. Johanna, ¿para qué liberemos a Johanna? ¿Qué tenemos? Esta semana se juega en la semana de Copa. Mañana River va a enfrentar a Atlético Mineiro. Lo va a hacer por la Copa Libertadores, por la ida de la semifinal. Mañana 21 a 30, River ya estaría en Brasil. Va a jugar, como digo, con Atlético Mineiro, buscando, obviamente, tratar de traer goles a favor. Porque, obviamente, la vuelta será la semana que viene en el Monumental. Y, por otro lado, Boca, que no le fue muy bien este fin de semana con su debut de Fernando Gago, este miércoles jugará por Copa Argentina. Faltan solo definir ellos, jugar estos cuartos de finales, para ver quién va a ser el próximo finalista y lo va a hacer contra gimnasia. Así que, este miércoles también Boca se enfrenta a gimnasia. Pero este partido es clave para Boca. Porque depende de eso que usted, la Copa Libertadores, el año que viene, es la última posibilidad que tiene. Es así, porque el campeón de Copa Argentina, obviamente, tiene un lugar en la Copa Libertadores. Así que, Boca se estaría jugando ese puesto. Antes que te vayas, Joana, actualizamos un poco el concurso de intérpretes. Sí, bueno, el miércoles, ya estamos en la etapa, estaríamos buscando a los semifinalistas, por así decirlo. Son tres los que van a participar, Lautaro Ortiz, Gypsy y Renzo de Vigo, son los tres que van a participar este miércoles. Van, obviamente, a cantar los tres y dos seguirán en competencia. Bueno, hay doce que ya quedaron dos que pasaron y uno quedó eliminado. Sí, es así. Doce son los participantes en esta etapa. La semana pasada compitieron tres. Obviamente, dos siguieron en la siguiente instancia y uno quedó eliminado. De estos doce van a quedar en total ocho. Y buscaremos de esos eliminados quién volvería para completar los nueve. Y ahí quedarían entonces tres grupos de tres, de los cuales son los seis finalistas. Eso sí. Esto es lo que se viene. Feliz cumpleaños, Mónica Chisela. Patricia, ¿tenemos algo más? Sí, vamos a destacar que hoy, y hasta el 26, la universidad comenzó con una jornada de visibilización en el marco del reclamo por el presupuesto universitario en defensa de la universidad pública con clases públicas, que han sido bastante atractivas, porque en la mayoría de las facultades, como así también en los colegios preuniversitarios, se realizaron. Hubo gente que se sumó, por ejemplo, a las clases de tango, otros que participaron donde los chicos les enseñaron, por ejemplo, cómo se puede ahorrar energía a los chicos de la Facultad de Ingeniería con los profesores, otras clases de sociología que se hicieron, los chicos de enfermería tomaron la atención, como así también dieron recomendaciones acerca de la prevención contra el dengue y otras enfermedades. Clases a las que han incorporado a la comunidad. Está bien, pero desde el punto de vista político me parece bien, pero que tener una semana sin clases en las universidades me parece absurdo. No, por ejemplo, hay profesores que en esta época, como hay exámenes y parciales, siguen tomando y tomando exámenes. Pero no es normal que se supenda la actividad. Ahí, por eso, se ha elegido hacer clases de visibilización y al mismo tiempo quienes tienen que tomar exámenes. Está bien, pero es un problema de los docentes y salario docente. No es un problema de que tienen que estar sin clases los chicos. Esto es así, ¿no? ¿Y qué va a seguir toda la semana? Claro, por ejemplo, la Facultad de Filosofía tiene tres días y el resto trabajan, porque hay muchas facultades que en esta época tienen que certificar a los interinos y demás y presentar papeles y acomodar las boletas para los exámenes. Es decir, que esa tarea sigue. Por eso hay días que hacen clases de visibilización y el resto continúa. Imagínate que nosotros en protesta, porque nos cambiaron, qué sé yo, nos pusieron IVA, dejamos de trabajar una semana, nos morimos de hambre. Tienen la suerte de que tienen estabilidad permanente, pero los que no la tenemos... Hay una alerta meteorológica por lluvia. ¿Lluvia? Esta noche y mañana a la mañana. ¿Sintieron el temblor ayer? Lindo, ¿eh? Se movió lindo, ¿no? 5,8 creo que fue en Uyum. Se movía lindo. ¿Qué sabés del accidente que hubo? Fue tremendo, chicos muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, bueno, dos fallecieron, tres están todavía internados. Una de las chicas, la única que iba, es la más complicada por su estado de salud, ha sido derivada a una clínica privada. El conductor del auto sería dado de alta en las próximas horas y otro de los ocupantes, que tiene 21 años, está también en estado reservado. Sus condiciones por los traumatismos y politraumatismo es bastante delicado, pero realmente quien tiene riesgo de vida es la joven de 21 años. Pero todos tenían entre 21 y 24 años. Creo que eran vecinos, todos de la misma zona. Eran compañeros, amigos, sí. ¿A qué hora fue el accidente? No sé, porque a las 11, 12 es donde se anunció la noticia, pero no sé... Ha sido a la madrugada, a las primeras horas, que es paz. Porque se salieron y no vieron un montículo que había tremendo ahí, que es lo que chocaron y terminaron de vuelta. Lo que estiman que ha sido la velocidad que el auto se les corrió, borrió la banquina y después entre el montículo ahí volcó. Aparte, ninguno llevaba cinturón de seguridad, iban más de la cantidad permitida en el auto en el que se trasladaban. Así que, desgraciadamente, bueno, con este chico, que es el que va a ser dado de alta en las próximas horas, que es el conductor, se va, cuando se le tome declaración, conocer qué pasó. Está con custodia policial. Sí, y es que él es responsable de dos muertes. Tiene que ser más complicado. Bueno, Juanca, seguimos. Seguimos. No, queríamos preguntarle cosas comunes a Gabriel. Gabriel, ¿qué pasa cuando...? Porque, obviamente, hay toda una cuestión de laxantes, de fibra, de gente que no puede ir normalmente al baño. ¿Qué es lo que sería lo común de alguien cuando va al baño? Todos los días. ¿Y cada cuántos días? Cada cuántos días. ¿O cuántas veces por día? Depende. Mira, para clasificar una persona como constipada, es aquella persona que va menos de dos veces por semana. Pero no solamente eso, porque hay gente, tiene que ser por lo menos en el 25% de las veces una defecación forzosa, sensación de una evacuación insuficiente, o sensación de obstrucción en la salida de la materia fecal. Esos son los que son clasificados como constipados, sobre todo cuando son crónicos. Después tenés los constipados agudos, que de un inicio continuo. Volumen de materia fecal no se cuantifica. Depende de lo que compa. Exactamente. Y de ahí tenés el que va todos los días, el que va día por medio, pero constipado es aquel que va menos de dos veces. ¿Uso de laxantes, lo recomendás o no? Cuando está diagnosticada una constipación crónica, y hemos probado todo, como es el cambio de hábito de vida, hacer valorar el consumo de fibra de esa persona, la actividad física que hace, o tratar de recuperar por la vía natural para que mejore el hábito, sí, en ese caso se utiliza. Todos tenemos miedo al colon. Pero, ¿cada cuánto hay que hacérselo y a partir de cuándo? El estudio del colon. El estudio del colon. El estudio del colon, hasta el año 2021, habían ciertas indicaciones y a partir del 21 se modificaron. A partir del año 2021 se empiezan a estudiar a las personas a partir de los 45 años de edad. 45. Si el estudio es de calidad, de acuerdo a lo... Así es, completa la endoscopía, la preparación del paciente, la seguridad también del endoscopista, si el estudio es completo y es normal, se empieza a controlar cada 10 años. Y se puso fecha límite para el estudio. El último estudio, a partir de los 80 años, ya no existe chances de seguir haciendo rastreo de cáncer. Que en realidad el estudio es para eso, para prevención de cáncer de colon. Y en la endoscopía, ¿hasta dónde se llega? ¿Qué es lo que se puede determinar? Por la parte alta. Por la endoscopía alta, vemos lo que es el esófago, estómago y hasta segunda porción duodenal, una parte del intestino delgado. Son los sectores que se puede ver. ¿Se puede anticipar algún problema? En la endoscopía alta no está indicada como preventivo de algo. ¿La úlcera, por ejemplo? No podés prevenir una úlcera. No se previene una úlcera. Un cáncer gástrico tampoco, a no ser que haya antecedentes en la familia, pero no se hace de rutina. ¿Cuánto vale la parte genética? Mucho, mucho, mucho. Hay cánceres gástricos que son genéticos. ¿Por qué con resonancia o ecografía no se puede reemplazar la colonoscopía? La resonancia o ecografía. La ecografía nos sirve para evaluar lo que es el tubo digestivo, debido a que la ecografía, como el nombre lo dice, transmite un eco. A donde hay aire, no se transmite el eco. Entonces, cuando uno pone un traductor sobre el abdomen y hay una víscera que pueda tener aire, se deja de ver. Entonces, lo que sucede es que se van viendo fragmentos. No ves el órgano en su totalidad. La resonancia magnética, si bien cada vez van mejorando, pero lesiones menores de 5 milímetros, depende de la ubicación, la orientación, pueden pasarse por alto. Y tiene algo que no tiene la endoscopía, que es el hecho de poder biopsiar y sacar la lesión. Cuando un pónico, por ejemplo, la puede sacar. Inmediatamente se saca. Si bien es un estudio invasivo, pero bastante... Yo generalmente alabo lo que hacen los médicos de San Juan, donde si ven un pólipo, por ejemplo, lo extraen. En otros lugares, me cuentan gente que se ha tratado, y no, tenés que no dar la autorización médica y entonces tenés dos. Uno es para examen y otro es para extracción de pólipo, con lo que tenés dos, doble penetración, ¿no? Sí, yo creo que eso... En San Juan antes un poco era así. Las obras sociales no querían, si uno convertía el procedimiento, encontraba un pólipo y lo sacaba, convengamos que si no lo pagan, se utilizan elementos que son descartables, ansia de polipectomía, inyectores, y tienen su costo. Entonces, en una época, las obras sociales no nos cubrían. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Biopsiarlos, irle a decir a la obra social, acá está el pólipo, está presente, acá tenemos una biopsia, autoriza otra vez anestesia, otra vez realizar el estudio. ¿Y esto es parte del encarecimiento de la salud? Totalmente, totalmente. Creo que ahí juega un papel muy importante en la sociedad de endoscopía de San Juan, que es donde nos nucleamos el 100% de los endoscopistas y, bueno, se va a reclamar para la calidad. Sobre todo por el paciente, porque no digo que sea ni preocupante ni grave, pero es molesto. O no pasa que alguien no va a hacer la segunda vez lo que tiene que hacer. Claro, y de nuevo. Totalmente. ¿Es así? Es así, es así. La indicación en todos lados es si uno ve una lesión, no biopsiarla, retirarla si está preparado el endoscopista para retirarla. Y la mayoría de los endoscopistas en San Juan están muy bien preparados. Muy bien preparados. Incluso han evitado problemas que podrían haberse agravado rápidamente. Sí, totalmente, totalmente. Es así. Bueno, volvemos un poquito con Daniel y Lorenzo. Eso te decía de los chicos que se hacen cortes modernos. ¿Vos no lo haces? Sí, tengo máquinas, sí. ¿Y te lo piden? Sí, pocos, los niños, hacerme el corte del divo, hacerme el corte del... Fíjate, ahora está de moda que todo esto pelado y atrás también cortito porque Messi y todos se cortan así. ¿cuál es la ventaja que tenemos los peluqueros tradicionales? Que en el crecimiento del corte crece distinto, crece mejor. En un lugar donde está el remolino medio dado vuelta, la navaja o la tijera o esto o aquello lo podemos manejar. Y las madres nos van a buscar, pero yo estoy cortando muchos niños, muchísimo, porque, mirá, a vos, con vos crece bien el pelo. ¿Cuántos centímetros crece por mes el pelo? En el pelo fino, un centímetro por mes. ¿Un centímetro? En el pelo medio, uno y medio, y en los pelos gruesos, hasta dos centímetros y medio. ¿Para llevar un corte prolijo una vez por mes, más o menos? Sí, más o menos, una vez por mes. Yo tengo clientes de tres semanas y tengo clientes de dos semanas. Cada dos semanas se cortan pelos. Pero bueno, son personas muy exquisitas con detalles muy... perfectos. Pero según... ¿Hacen peinados también? Sí. ¿Sí? Sí. Pero con fijadores, con todas las cosas. Sí, sí, sí. El músico que estuvo en la fiesta le hizo un peinado al estilo Elvis Presley. Escuchame, quedó con un hopo... En la época de que hacía el brazin y le ponía el spray dark y todo eso, es lo mismo que hacemos nosotros hoy. Lo mismo. ¿Sí? ¿Y también hacen manicura? No, no, no se consigue hoy. No conseguís hoy gente que trabaje. ¿Y cómo le pagás? Le pagás con un porcentaje, ¿no? 50%, por decirte. Y para 10 manicuras que haga día, por ahí no le da para el sueldo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenés que cobrar para que a ella le dé un cierto monto que valore? Y si no, se va, entonces no hay forma. Yo tengo una nieta que hace manicura pero sobre esas uñas pintadas. Eso sí es porque son ya más para... Claro, sí, sí, en la parte de femenina. Ahora, en la masculina, ¿no? O sea, vos me estás preguntando masculino. No, no, yo te pregunto en general, sí. Sí, no, en la parte femenina sí da resultados, en la parte masculina no y yo hago el 80% masculino. En la calidad del pelo y que no se cague y todo, ¿incide el shampoo? Incide, pero, a ver, viste que los sulfatos y todas esas historias hablan de que si tienen que tener el Laurencio o no el Laurencio. No influye tanto. El shampoo sí es muy bueno que uses el que te limpie bien la ceborrea porque cuando te queda la ceborrea el cuero cabelludo se impermeabiliza, el bulbo no respira y ahí empezás a tener problemas de la piel. Que si se te hacen los honguitos, que si no, y ahí empiezas a tener problemas. O sea, que el problema es más higiénico en cuanto a que te saque el exceso de grasito. Tiene que tener un pH neutro para que genere, digamos, el equilibrio perfecto. Ahora, que decías que es algo que es genético el pelo, ¿no? Sí. De un padre pelado sale un hijo pelado casi normalmente, ¿no? Yo no sé si vos como me decís en la medicina cómo lo llevas, pero nosotros tenemos estadísticas que el hombre saca la genética de la madre. ¿De la madre? Y la hija del padre. Y vos ves, vos ves mucho increíblemente cómo se ven las genéticas. Como que cuando están en la época de estudio y la parte del estrés que te genera el estudio, pero la caída es terrible. O sea, yo mucho, mirá, vas a estudiar y ya estás en la época y mirá, fijate que si se te caen un poquito los pelos, no sé qué, tomá y llevá, andá al médico. Hay gente que se vuelve y se vuelve canosa de tal noche a la mañana. Sí. Los gobernantes. O sea, que asume como un gobierno al poquito tiempo ya está lleno de canas. El despertador genético. Bueno, según dice la medicina que eso está detectado, que las empresas de cosméticos lo han comprado ese tema porque si no tenés el despertador genético nunca te quedás canoso. Bueno, contame cómo fue la fiesta que no me llegó a la invitación. Mirá, he quedado mal con tanta gente. Mirá, lo tengo que decir públicamente realmente porque es así. He quedado mal con tanta gente porque al principio yo decía, lo hago en un salón. No, la esquina tiene que ser. Tengo que cortar la calle. Cortaste el tránsito. Sí, sí. Pusiste un escenario. Bueno, un escenario. ¿Qué pasaban distintas épocas, modelos de corte? En realidad ahí Adriana Lulvaga tuvo esa genialidad de decir, mirá, tenés que hacer el hilo del tiempo. Le digo, Adriana, no se puede. Entonces, yo tenía la idea de a mis colegas darles un reconocimiento en la muy buena competencia sana. Llego a Miguel Ángel, mirá, le digo yo, no, no, gordito, esto lo hago yo, así me trata. No, esto lo hago yo. Entonces se juntaron Miguel Ángeles, Poli Licata, Fabián Flores y se encargaron de todo eso. Francisco Cito hizo una perfecta, ¿cómo se llama? Caracterización y yo no sabía que iban a hacer todo ese show que montaron. Fue fantástico, fue algo... ¿Lo tenés filmado? Sí, sí. Bueno, pasálos, pasálos de esas cosas. Sí, sí, aparte había una carpa con buen comestible y buen prevestible, ¿no? El inquilino que tengo abajo que se llama Guillermo Montañés me dice, yo me encargo del catering. ¿Qué catering que hizo? Broquetita. Está bien. No, no. Sí, que salió un cartón. Bueno, delirio, vino Donata, Champán, Fernes, o sea, vino mucho, los vinos de las Invernadas. No, no, está enojado porque no lo invité. No, 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 por favor. Digamos la verdad, no, por no me hagan quedar mal, yo le entregué la invitación, así que no hay problema, yo le entregué la invitación. Aparte bailó Giselle Covarrubes, hay que decir, ahí me encontré con Giselle bailarina, yo iba saliendo de acá y Giselle iba caracterizada a bailar tango. Realmente, bueno, me regalaron cosas tan bonitas, mi primo cantó, la italiana de Bolio Ver, no sabés qué lindo que se vio así en el escenario. Fueron cosas muy, muy, o sea, me tocó mucho. Cuando cumplas 120, invítame. No, vamos a hacer el 100 bis el año que viene. ¿Hacemos el 100 bis? O a un año de centrar. Claro, el 100 bis. Bueno, estamos con Carlos Fernández, psicólogo y coach. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ahí estaba por preguntarte cuánto tiene de cercanía la psicología y el coach. Tienen muchas cosas en común, son disciplinas que se complementan perfectamente y que una ayuda a la otra en el ramo de, podríamos decir, de poder destrabar las situaciones con que le conflictúan a las personas. Yo siempre digo que mi vocación fue de coach, pero luego la psicología me dio todo lo que son los conocimientos adecuados para poder instruir a las personas y poderlas ayudar dentro de sus problemas. ¿Y qué pasa cuando es una empresa el problema? Ahí trabajamos desde otro lugar, ahí tenemos que saber que realmente hay problemas que sobrepasan lo que son las especificaciones personales de cada uno, ya que trabajamos con el clima laboral, con el ambiente laboral, y ahí es donde hay que buscar todas las herramientas adecuadas para que la empresa obtenga los resultados que quiere y también las personas puedan sentirse a gusto dentro de ese trabajo. Pues, por ejemplo, San Juan, en la Argentina está vistas que hacen el coach de empresas y según ellos dicen el contacto entre iguales entre empresarios da buenos resultados y está eso tabulado. Hoy por hoy es fundamental al igual que le pasa por ejemplo a los equipos de alto rendimiento de cualquier disciplina deportiva trabajar mentalmente con las personas. Hoy trabajamos mucho con las emociones. Una persona que está en un puesto de representación de una empresa, sea un ejecutivo, un directivo, un CEO, necesita sí o sí trabajar todo lo que son sus emociones y no traerlas al lugar de trabajo. También necesita herramientas para trabajar la conducta de las distintas generaciones con las que se suele trabajar dentro de una estructura laboral. No siempre se trabaja con personas de la misma edad e intercalarlas, cuesta mucho llegar a ellos si no se tienen esas herramientas. Por ejemplo, empresas como Barrick hoy en día trabajan mucho con el coaching porque son empresas multinacionales donde hay distinta diversidad de personas en el mundo y distintas edades a las que tienes que acceder para poder obtener el máximo beneficio para esa empresa. Fíjate que la noticia hoy a nivel nacional en el mundo económico es que Mucimundo que tiene una cantidad importante de locales la gran mayoría de locales ha cambiado el nombre ahora tiene otro nombre y tiene que ver con los dueños porque era una sociedad que uno de ellos era Megatones había otras dos socios más pero se han empezado a llevar tan mal que han tenido que dividir la empresa y hay algunos locales que van a ser con el nuevo nombre y otros que van a conservar el nombre a tal punto no puede resolver los problemas de ellos que terminan perjudicando o no una marca que es fuerte. Eso es un síntoma de un capitalismo todavía inmaduro ¿no? Totalmente. En el mundo desarrollado que llevan miles de años siendo capitalistas hay estamentos está el que pone capital el que conduce y el que controla el que conduce y son testamentos distintos ¿no? Y luego existen los protocolos de trabajo donde las empresas están por encima de las personas en el sentido de los socios donde se prima lo que es el capital humano y la rentabilidad económica uno puede estar peleado con sus socios pero prima eso el no dejar en la calle a 500, 800 o 2.000 personas Claro y luego hasta el punto que Apple, iPhone terminaron entre comillas echando a este job porque ya era insoportable ya como como estaba trabajando creando un clima muy malo le dijeron no seguís después volvió pero estuvo un par de años alejado a la empresa con otro talante con otra forma de trabajar y era el genio sí pero a veces la tiranía del creador o la superioridad de poder haber creado algo distinto le hace también perder la realidad y ahí es donde están los consejos de administración que tienen que ubicar a las personas dentro de una estructura porque vuelvo a repetir la empresa debe de estar por encima de estos directivos siempre yo recuerdo la primera vez que tejé una gran empresa y iba buscando algo en España de hacer y me dicen olvídate del capital olvídate de la escala tan norteamericana hay que buscar el espacio de uno y punto no hay por qué crecer y crecer y crecer uno tiene que dar dentro de una estructura donde viene a aportar lo mejor que tenga dentro y vuelvo a repetir hoy en día uno ya sabe dentro de una estructura qué es lo que puede dar y qué es lo que tiene para dar lo que tiene que intentar es generar equipos intentar delegar responsabilidades transmitir los conocimientos desde la labor educativa y formativa ahí es donde la empresa empieza a crecer los negocios unipersonales tienen fecha de caducidad y también se convierten en cárceles porque si el negocio depende de la persona es como una obligación diaria de tener que ir a levantar la corredera entonces tú tienes que aprender hoy en día para eso está el coaching y es fundamental a poder crear estructuras donde el dueño no tenga que estar en la obligación de tener que abrir y cerrar el negocio sino que pueda de alguna manera rentabilizar y tener su cabeza en el pensamiento para crear nuevos nichos de mercado sí, lo que generalmente te explican en la primera reunión acá tienes dos posibilidades preparar a alguien para que haga el trabajo que te ayude en el trabajo lo cual es muy inteligente pero has creado un monstruo que va a tratar de quedarse con tu cargo entonces son las dos cosas pero Juan Carlos tenemos por ejemplo empresas como McDonald's yo no he visto nunca al dueño de un McDonald's trabajando en un McDonald's entonces te das cuenta de que hay unos sistemas de trabajo hoy en día creados para que el dueño no tenga que estar ahí y el dueño en muchísimas ocasiones tiene la habilidad de la creatividad que se eclipsa con el día a día y los problemas de las desvinculaciones de tener que pagar al banco entonces hay que aislarlo de la rutina diaria para que siga creando y siga buscando nuevas ideas mire vamos a ir a un corte por favor y cuando volvamos vamos a cambiar totalmente de esto yo no elegí este tema no sé quién lo elegía lo ha elegido él mismo ¿qué pasa cuando uno de los componentes de la familia es infiel? ¿se vuelve o no se vuelve de la infidelidad? porque quedan la parte de las canaletas y drenajes entonces todavía eso también se debe yo voy a iniciar a Capital que ahí está el barrio Frondizi y a Chimbas porque justo en el límite en la calle Benavides la obra pública te cambia la vida de la gente pero tenés que acomodarte mucho plato bueno había una pregunta pendiente según Juanca ha sido planteada por el señor Carlos Fernández psicólogo y coach ¿se vuelve de la infidelidad o no? bueno yo creo que tenemos que arrancar de que en una infidelidad hoy en día lo que hay que analizar es qué es lo que falló en la relación de pareja empecemos por decir qué es una infidelidad porque si la infidelidad es el acto sexual es el pensamiento es el engaño es ¿qué? porque no todos tienen el mismo concepto podemos decir que hay distintos grados de infidelidad la infidelidad empieza siempre hoy en día con las redes sociales a través de mensajes de texto a través de Facebook a través de Instagram y eso se puede consumar en un acto de intimidad donde la persona le sea totalmente infiel a través de tener una relación física con otra persona fuera de tu relación a partir de ahí hay un acto que todos conocemos como un acto de responsabilidad de haber dado un paso fuera de la relación ahora volvemos a lo que yo decía anteriormente el grado de responsabilidad no de culpabilidad se debe de analizar dentro de una relación de pareja es la consecuencia de la infidelidad de algo que no está funcionando dentro de la relación de pareja puede que haya una poca frecuencia sexual puede que haya una falta de diálogo puede que haya un desgaste dentro de la relación de la pareja y ninguno se atreve en ocasiones a tomar la decisión de dejar la pareja entonces ahí es donde a veces se continúa dando pasos que no son justificados para tener una relación paralela ahora se vuelve de una relación de infidelidad va a depender de muchos factores hay en ocasiones que una infidelidad fortalece la relación de pareja en un futuro y hay ocasiones donde se convierte en una condena te preguntaba sobre qué es lo que es definamos primero qué es lo que es la infidelidad porque por ejemplo para un swinger un acto sexual no es una infidelidad porque está consensuado está pactado está pactado eso ya o sea no existe siempre y cuando no se rompa el código dentro del acto swinger de la relación de pareja eso se habla se pacta y se acuerda puede haber una infidelidad dentro de una relación swinger sí si se rompe uno de los códigos pactados puede haber una infidelidad mental que estás teniendo sexo con tu pareja y pensando en otra persona ahí podemos decir que tienes fantasías fantasías no podíamos decir que hay una infidelidad así hay una infidelidad virtual cuando tú estás en una relación de pareja y estás chateando con otra contándole proponiéndole ahí lo único que no se ha consumado es el acto físico pero ya la infidelidad existe ahora tu consejo si te vienen juntos es lo van a sobrepasar o sepárense o júntense ¿cuál es el consejo? ahí depende de muchos conceptos de cómo ha sido la infidelidad cuánto tiempo se lleva en esa infidelidad si realmente hay una responsabilidad de ambos y están dispuestos a asumir cada uno su parte depende de muchos factores en ese sentido hay como yo decía hay momentos donde una infidelidad en una relación de pareja desde el perdón más profundo puede concluir con que la pareja puede llegar a tener una mejor relación en un futuro en otras ocasiones el perdón va unido a la culpabilidad y va unido también a una serie de castigos durante todo el proceso de la relación en continuación ¿me comprende? por ejemplo si yo estoy dispuesto a perdonar pero a pasar factura constantemente de esa relación y a tener el control sobre la relación a cambio de la culpa del otro no va a funcionar si constantemente sacamos a colación que la relación tuvo un quiebre y no se superó desde la manera más profunda que es con el perdón automáticamente esa relación está condenada a romperse yo siempre digo que si uno está dispuesto y si uno tiene la voluntad de perdonar una infidelidad siempre lo tiene que hacer sabiendo que ese tema se tiene que cerrar si ese tema lo vamos a usar circunstancialmente para tener sometida a la otra persona es mejor no perdonar ¿ahí no se ataca la autoestima del que sufrió la infidelidad? vamos a ver la autoestima en una infidelidad siempre se afecta siempre está dañada porque hay una situación donde la persona que son difíciles de perdonar es decir tu autoestima quedó por el piso no es fácil volver de ahí depende de muchas cosas si uno también asume que hay un grado de responsabilidad en esa infidelidad de mi parte si por ejemplo mi pareja me fue infiel porque yo no le prestaba atención porque yo no tenía un buen diálogo porque yo era una persona que iba solamente a mi propio egoísmo yo puedo analizar esa situación y entender entender no te digo aceptar entender que un grado de responsabilidad era de mi parte hay muchas personas que la infidelidad la cometen y la dejan encima de la mesa para que se sepa con idea de poder hablar de lo que le está pasando a la pareja yo no justifico nunca la infidelidad pero si digo que en la infidelidad uno también tiene que hacer un mea culpa cuando es la persona que ha recibido la infidelidad tiene que poder tener esa grandeza de analizar que es lo que nos llevó a nosotros a que mi pareja me fuera infiel puede haber un comienzo de un nuevo pacto de convivencia yo te puedo decir que en el consultorio después de una infidelidad hay más parejas que deciden rearmar su historia y ya sobre una base de sinceridad sobre una base de sinceridad y de honestidad y de blanqueo de lo que nos llevó a esa situación que personas que acaban rompiendo la historia casi siempre el que acaba rompiendo la historia es porque de alguna manera ya tenía una relación paralela en el tiempo no fue una cosa circunstancial o cuando ya tomó la decisión de ser infiel de armar algo pero la situación económica o la situación personal no la meritaba para tomar la decisión de separarse pero vuelvo a repetir también muchas personas que son infieles viven una relación de pareja y llega un punto donde la ponen la relación encima de la mesa y dice yo estoy viviendo una historia paralela o dejo el celular para que mi pareja lo vea y a partir de ahí tienen la valentía de decir sí es así hay personas que van a ser ya tienen en su naturaleza ser infieles o fieles no no hay personas que tienen por naturaleza la infidelidad o ser fieles las dos cosas o ser fieles ahí también es de análisis si yo estoy con una persona que repetidamente es infiel es muy difícil perdonar es muy difícil construir porque eso lo lleva de alguna manera en su ADN no es una responsabilidad de la otra persona por eso te digo que parte del perdón en una relación consiste también en el grado de arrepentimiento de la persona si quiere construir de cara a un futuro no repitiendo las mismas acciones que le llevaron a la infidelidad ahora también debemos pensar que el ser humano cada vez vive más y que son relaciones algunas muy añosas y que en algún momento pueden cambiar ese tipo de relación que tuvieron y eso tienen que conversarlo es que las cosas van cambiando y hoy en día tenemos muchos más estímulos que los que teníamos hace años a través de la televisión las redes sociales la forma de vestirse claro hoy la forma de intercambiarse todo tipo de relaciones la gente lo ve desde otro lugar desde otra posición la fidelidad se creó a través de la historia como un modo de relacionarnos pero el ser humano podríamos decir que en muchísimas ocasiones infiel por naturaleza es un problema cultural es un tema cultural del que hay que entender que uno toma la decisión de ser fiel por convicción por elección o sea a nadie se le puede imponer ser fiel a pesar de que uno adquiere un compromiso es una decisión personal de cada uno ser fiel o no ser fiel ahí dependerá de cada persona y de cada compromiso hasta qué grado queremos llegar pero la infidelidad en muchísimas culturas no está mal vista hablábamos hace poco de la cultura árabe donde no existe la infidelidad sino existe el concepto de que uno puede tener el número de mujeres que uno pueda mantener económicamente y dar el mismo estatus pero vivimos en una sociedad en esta Argentina y en otros países donde la infidelidad hoy en día tiene que ser trabajada de manera distinta como se hacía anteriormente bueno si tiene estos problemas búsquelo a Carlos que se lo va a arreglar que se lo va a arreglar y que se lo va a arreglar y que se lo va a arreglar y que se lo va a arreglar